en este vídeo les mostraré las 9 pruebas avanzadas de los desafíos musicales y les daré algunos consejos para completarlas ya que son necesarias para obtener el disco de música del fonógrafo llamado ilimitado y y y y y y y y y ah i i y ah y y eh y Dos ¡Gracias por ver! Y en cuanto estén las 4 encendidas presionamos el botón ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 En este desafío la forma de seguir el ritmo es apretar el botón justo después de que el gatito azul deja de cantar. Cuando nos toca mantener el canto hay que contar hasta cuatro y soltamos. ¡Gracias! 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 Para seguir el ritmo de este desafío tenemos la ayuda visual de un chanchito pequeño, el cual se llena de color azul y justo en ese momento hay que apretar el botón. ¡Suscríbete al canal! 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 Para este desafío no encontré la forma de mantener el ritmo con ayuda visual, así que tendremos que practicarla. Para este desafío no encontré la forma de mantener el ritmo con ayuda visual, así que para este desafío no encontré el ritmo con ayuda visual, así que tendremos que practicarla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!